Pero debo confesarle que nuestro análisis no es completo ni mucho menos sincero si a esos hechos de reivindicación no manifestamos una profunda preocupación que nos embarga a los radicales. Nos preocupa seriamente la reinvención de la historia y nos preocupa seriamente la utilización política de los derechos humanos. Néstor Carlos Kirchner jamás realizó un solo acto en defensa de los detenidos durante la dictadura militar. Ni tampoco lo hizo recién venida la democracia cuando gobernaba Río Gallegos o la provincia de Santa Cruz. No ofreció una sola misa en conmemoración del 24 de marzo y hasta llegó a prohibir que dichas conmemoraciones se realizaran en edificios públicos de la provincia de Santa Cruz. No se conoce la rigurosidad de los hechos, dan cuenta de que no se conoce un solo habeas corpus que haya presentado el expresidente desde su estudio jurídico. En cambio si se conoce la votación por la negativa en el Parlamento de la provincia de Santa Cruz del proyecto de argentino Cococho Álvarez del FREPASO que proponía que se incorpore en la currícula escolar del secundario instrucciones para que los jóvenes conozcan acerca de lo que había acontecido y padecido en la Argentina de la década del 70. El bloque que votó por la negativa aquel proyecto lo integraba Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Chino Zannini y entre las explicaciones entendían que se incomodaba a las familias militares que habitaban en la provincia. Señora Presidenta, la pregunta en definitiva es... La falta de compromiso previo. El legislador le pediría y sin tener la menor idea de cercenar la palabra, pero si podemos ir cerrando por lo convenido porque hay más gente que tiene que hablar, hay más miembros de la legislatura. Muchísimas gracias y disculpenme la interrupción. Hola, perfecto Presidenta, lo trato de redondear lo más rápido que se pueda. La pregunta que le formulaba Presidenta era si la falta de compromiso previo de alguna manera echa por tierra los logros objetivos y concretos que después vinieron. Si es oportunismo o si fue simplemente un reconocimiento tardío, la verdad que la respuesta que nos damos es que a esta altura es simplemente una anécdota porque lo que importa son los pasos concretos y los avances sustanciosos y definitivos que se propicieron en la materia. Pero cómo no vamos a reivindicar desde nuestro partido que permanentemente se diga desde el gobierno, como se dijo en marzo del 2004, que este fue el único gobierno que vino a reparar y a contemplar el reclamo de los derechos humanos, desconociendo, ni más ni menos, que el juicio a las juntas que lograra condenar a los más altos funcionarios y jerarcas militares, hecho que no tiene parangón en la historia internacional de los estados que han sometido a sus sociedades a dictaduras, ¿a dónde están? Esa es la pregunta formular para ponderar la entidad política internacional y jurídica del juicio de las juntas. ¿A dónde están los juicios a los jerarcas militares del musolinismo y del franquismo? ¿A dónde están los juicios a los jerarcas militares de las dictaduras de Pinochet en Chile, de Somoza en Nicaragua, de Duvalier en Haití, de Estruener en Paraguay, de Mesa en Bolivia? No se conocen, no los buscas, no existen, no hay paralelo en la historia contemporánea ni pasada en el contexto internacional de un juicio que haya aplicado el rigor de la ley y que haya juzgado en un momento histórico en donde se miraba hacia atrás y se veían gobiernos democráticos permanentemente interrumpidos por el uso de la fuerza y no se sabía, de ninguna manera se sabía si lo que ya era costumbre volvería a suceder y un nuevo golpe de Estado, tiraría todo por la borda. Se tomaban las decisiones con el coraje y la decisión de no medir especulaciones. Eso fue lo que formó parte también de la historia y que nos preocupa la reinvención de la misma, pero les confieso, Presidenta, que lo que más nos preocupa es la utilización política de los derechos humanos. Las organizaciones de los derechos humanos deben preservarse, preservarse del fogoneo de la política. Están para cuidar derechos universales que nos atañen a todos los argentinos y no están para utilizarse en campañas electorales ni en tribunas de ningún gobierno de turno. Señora Presidenta, nos preocupa el discurso del gobierno nacional cuando encuentra en cada disidente a las posturas de un gobierno un cómplice de la dictadura. Nos preocupa, y lo digo también como joven, me preocupa terriblemente como generación que de pronto empecemos a ver que la gran masa de jóvenes que lamentablemente se debate en la indiferencia y en la política empiecen a sugerir livianos comentarios de crítica a nuestras madres y a nuestras abuelas de Plaza de Mayo, no se pueden apropiar de los símbolos, señora Presidenta. Señor legislador, no me obliga a que tengamos que cambiar el ritmo.